Los bares de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, un camarero vocifera el pedido, una heladera se cierra, un sifón pide silencio. Por la ventana se cuelan bocinas, frenadas, murmullos. Algún pájaro que vuela, todo junto forma una melodía que suena de fondo, mientras una guitarra toca un tema de Piazzolla y un cantor desgrana un texto de Borges. Tango que he visto bailar, contará unos casos amarillos, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel mal donado, con menos agua que barro, tan silbado al fallar, desde el pescante de un campo. Despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente, Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, Según me cuenta el recuerdo, el recuerdo, el olvido. Desde ese ayer, cuantas cosas a los dos nos han pasado, En las partidas y el ayer, de amar y no ser amado, Yo habré muerto y seguirás, brillando nuestra vida. Buenos Aires, buenos aire, buenos aire, buenos aire, no te olvidar, Tango que fuiste y ser valiente. A los dos nos han pasado, en las partidas y el ayer, De amar y no ser amado, yo habré muerto y seguirás, Brillando nuestra vida, buenos aire, buenos aire, buenos aire, no te olvidar, Tango que fuiste y ser valiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!